No, no voy haciendo a la 4 No, no voy haciendo a la 4 Pues si, el peor es que tengo dos vatos aquí Estoy yendo Cállate, un M16 Vea, tú sabes que el IC subió hasta arriba sin ver la M16 No subió hasta arriba No veo a dónde cayó gente, no vi En todos los niveles, cara 30 balas de 45 y ni una pistola A la mierda, ¿quién es ese? ¿Dónde se están dando? ¿Qué pedo? ¿Cómo que? Dos niveles Salió Verga, un disparo se quedó otra vez a la verga, güey Está atrás, güey Me sentó por atrás y me fue por atrás Me llegó otro ¡Mátalos! ¿Lo maté? Vale, verga, güey, siempre, güey La pinche, como que no, no vale verga la pinche arma No iba a ser de contra Buenas noches ¡Buenos dos! Muertos dos Lo agarre en vergüiza Pero las caesillas no trae balas Remátalos, remátalos Uy, con uno más abajo Se moría ese güey ¿Y suegar? Ha caído ¿Lo mataste? Sí Se volteó, se volteó Muertos, muertos Por su puta madre, agarró las balas el perro Ayuda, aquí cayeron dos güeyes Uy, aquí cayó uno Hay uno en esta casa, ayuda Ay, acá está otro Tiene un ganchito Ey, perro Se bajó Listo, listo aquí, R1 Listo Aunque me quitó las balas Va contigo, Stefano ¿Qué pedo? ¿Se me minimizó? Ay, GeForce este, no sé qué cosa Aquí tengo un güey, ¿no lo veo? Brincó, pero no sé de dónde se fue No tengo nada Pues lo tía, yo agarré esta maldita y salí corriendo A la verga, no sé por qué, estaba aquí Yo estoy viendo de acá arriba, pero no lo Pero no lo veo Estará detrás del muro, quién sabe Allá del lado de la calle Estaba ahí, Lolo, enseguida Mátalo Mátalo, tú mátalo Lolo, ¿qué? ¡Eh, ébola, ahí arriba! En la bodega acá hay uno, ah Ven, levántale, levántale Ya voy, ya voy, ya voy Lo bajé Bajé a otro ahí arriba también Disparan, hijo de la verga Llegó otro ahí, van a revivir al que bajo, quizá Ve este, Stefano ¡Eh, pinche perro! A mí me rematan, a ver Allá arriba, allá arriba Bueno, dejé a uno, ¿no? Van a revivir al que... Ahí está ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Virgas! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ah! 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 ¡Un tiro y me voy a la verga, eh! ¿No? ¿Dónde no? ¿Me puedo morir? ¿Un tiro y a dónde te vas? No hay que curarme Pero vamos a camuflajear aquí, no te pude, ¿sabes? ¿Sabes? ¡Ah! Le di una... ¡Adiós, amor! ¡Me voy! ¡Feliz! ¡Adiós! Le di por perro, casi Bueno, le vi, pero... No alcanzo a llegar, puta madre, sepálo No llegó ya ¿Ya había caído? ¿Una vez? Ah, sí, hace rato ¿Sigue ahí? Están en el humo, sí Están en el humo, en la... Ya me lo conté, ya me lo conté Ah, lo mataste No, no, maté a la otra, maté a la otra No tengo más que 14 balas, eh Y hubo 30, eh Yo estaba del 5 y del 7 Unas poquillas Están en el humo, no lo veo, güey Estaba por la... por la orilla Aventó humo, eh ¡En el árbol, en el árbol! Sí, ya lo... Ay, no puede ser, te lo haría Ay, pensé que estabas peteando, quizá Ahí está No, es el mismo Es el mismo de blanco, ¿no? Suelto ¿Qué pedo? ¿Qué? Si estaba arriba ¿Cómo chingado me morí? Ah, esa mamada ¿qué? Si ya estaba arriba Chinga tu madre Por la caseta, por la caseta Parte, 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 parte Por aquí, por aquí, por aquí Lo que hago Vamos, 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 vamos Subete, subete, subete Vayan, vayan, vayan ¿Te lo ducharon? Párate ahí, párate ahí Que hay un SKS Ya los mate, los mate Ah, ah muerto, eran los dos Ah no, eran dos Si, los dos eran dos Estoy detrás tuyo, ve, estoy detrás tuyo Aquí hay uno Lo dije Me escueró Cómo me tumbó, wey Cómo chingado me Puso un escopetazo en la cara Y no me tumbó Le puso un pinche escopetazo En el pecho, wey Es que me mató a mí Pinche pendejada, si, wey Pinche pendejada de juego, wey Estaban llegar, wey Ahí los vi Me pago uno por ti Me pago uno por ti What? Uh Wow, está ahí, está ahí, por ahí ¡Aquí está, mire! ¡Oh, oh, oh! Murió inmediatamente Sí Sí le pegué con esta madre Yo le metí un headshot con la mira de KRL ¿Qué? Se me... ¡Deja escuchar! ¡Deja escuchar! ¡Ay! ¿Dónde salí? ¡Qué mamada! ¡Salí enfrente tuyo! ¿Viste? Sí, sí vi wey ¡Ay! ¡Aquí hay una mira por seis! ¡Uy! No te digo que dejo porque la vas a querer ¡Mamelo, veinticuatro! ¡No! ¡Qué! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué! 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 ¡Shwager, viste! ¡No mames! ¡Ese ha fail! ¡Estoy dentro de la casa, ve! ¡No! ¿No viste? ¡Qué! ¡Qué estupidez! ¡No, no mames! ¡Se sale de la mamada! ¡No! 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 ¡No te dejo de morir! ¡Nomames! Te dejo morir como perre, dijo que se pudra el... Lo estoy reviviendo, cuida, vida, cuida ¡Yo los estoy reviviendo! Estas mal, chavo Yo lo estaba reviviendo